Yo me llamo inicia una nueva semana tras una noche de eliminación llena de emociones y talento. El reality de Caracol TV continúa en la búsqueda de los mejores dobles de los artistas más conocidos de la industria de la música. Los jueces Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno tienen la responsabilidad de elegir a los mejores que disputarán el esperado premio en la gran final. Ahora bien, en la cuarta etapa de la competencia, los reconocidos jueces junto a Symphony, el cuarto jurado con inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la escuela de Yo me llamo, pues allí reciben clases de expertos para realizar el máximo parecido a sus artistas favoritos. En el capítulo 40 del programa, el jurado inició el cuarto ciclo de eliminación. Una de las concursantes más destacadas ha sido la doble de Shakira, quien nuevamente se robó todos los elogios con su presentación. Yo me llamo Shakira interpretó la canción Día de Enero Barranquillera, que fue estrenada el 16 de enero del 2006, cuando la colombiana sostenía una relación con el abogado argentino Antonio de la Rúa. De hecho, el artista se subió al escenario con el cabello rojo, una mirada tierna y un atuendo muy de los 2000. En medio de la algarabía del público, el maestro César Escola confiesa que esto es un viaje en el tiempo y que así era como él se imaginaba, un espectáculo basado en la etapa musical del artista barranquillera. Desde cuando venías caminando, estabas metida en el personaje y eso me encanta. Una sola cosa, es el buen sentido de la palabra, estás poseída. Lograste poner el elizómetro al 100, te lo mereces hoy, porque mira, para cada tema me encanta que traes el color del pelo. Ella es tan versátil, es eso. Además, ella siempre le dedica las composiciones a sus amores. Yo creo que aquí era cuando ella estaba enamorada de Antonio de la Rúa y estaba empezando a internacionalizarse, porque esa ternura enamorada, cuando diste la vuelta, yo vi a Shakira, dijo Amparo Grisales. Tras escuchar estos breitos de los jurados, la gente en redes sociales está diciendo que esta será la ganadora del reality.